Música Estudiar hotelería, turismo y gastronomía para mi ha sido un exceso y es una experiencia única. Dentro de la carrera de hotelería, turismo y gastronomía una de sus prácticas es aprender a cocinar. Música Para mi la carrera de hotelería, turismo y gastronomía es buena ya que abre muchos campos a nivel nacional y también a nivel internacional. Música Estudiar administración en hotelería, turismo y gastronomía te da la oportunidad de conocer gente de todo el mundo. Música Estudiar la licenciatura en administración en hotelería, turismo y gastronomía te da la oportunidad de conocer varios idiomas. Música Estudiar administración en hotelería, turismo y gastronomía me ha enseñado a apreciar el mundo y sus culturas. Música 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 Música